Durante todo el año 2023, en plantas contra zombies 2, fueron saliendo plantas nuevas cada mes, para desbloquearse con paquetes de semillas, específicamente, en el modo arena. Algunas de estas, nos decepcionaron con su habilidad, otras nos sorprendieron, y otras nos trajeron nostalgia. Sabiendo esto, empezamos con el video, que ya es de costumbre en el canal. Con el top, 12 mejores plantas del 2023. Comenzando desde la peor, y terminando con la mejor planta del año. Como siempre, para este top me guiaré principalmente en la habilidad, coste en soles, dureza, y otras cosas más. Recuerden que este top es en mi opinión, y no olvides comentar tu propio top, y suscribirse al canal. Pero sin más que decir, empecemos con este top. En el puesto número 12, nos encontramos a, Floramar. Floramar, es una planta perteneciente a la familia lanzamenta. Floramar, es una planta anfibia que, dispara pompas perforantes en su línea cuando está plantada en tierra. Y dispara pompas en tres líneas cuando está plantada en agua. Esta planta, merece este puesto, principalmente porque, tarda mucho en hacer su ataque, y contando que, tiene una recarga lenta. Hace más daño cuando está plantada sobre el agua, pero la verdad no se nota. Con esta planta necesitas a fuerza otra planta que la ayude. Floramar, tiene un coste en soles de 225 a nivel 1, una recarga no tan buena, de 12 segundos, un daño de 50 al estar plantada en tierra, y de 65, al estar plantada en agua. Con su nutriente, dispara una burbuja gigante, que empuja a los zombies hacia atrás, pero su daño no es la gran cosa. Y es por eso que, esta planta se posiciona como la peor planta del año 2023, con el puesto número 12. En el puesto número 11, tenemos a, flor eléctrica. Flor eléctrica, es una planta perteneciente a la familia filamenta. Esta planta, al ser comida, electrifica al zombie, infligiéndole daño periódico, y ralentizándolo. Los zombies electrificados, electrocutan a los zombies cercanos. Flor eléctrica, tiene la habilidad parecida a té eléctrico, pero, considero que es mejor el té eléctrico, ya que, hace más daño de electrificación que flor eléctrica. Esta planta, no puede contra las gallinas, ya que, no las electrocutan a la ave. Sinceramente, no hay mucho que decir de esta planta, solo que, hay mejores plantas eléctricas, y que su recarga tampoco ayuda mucho. Flor eléctrica, tiene un coste en soles de 50, una recarga de 15 segundos, un daño de 22, y daño de arco eléctrico de 32. Y es por eso que, flor eléctrica pertenece a este puesto número 11. En el puesto número 10, nos encontramos a, seta miédica. Seta miédica, es una planta perteneciente a la familia enfermenta. Esta, es una seta tímida que, dispara proyectiles de esporras a los zombies de su línea, pero, que se esconde cuando estos se acercan. Si bien, esta planta nos trajo nostalgia, ya que, viene del original plantas contra zombies, y literalmente, hace la misma habilidad en plantas contra zombies 2. Y su habilidad, no es que sea de mucha ayuda, solo si te estás pasando los mundos. Algo bueno de esta planta es que, al subirla de nivel va perdiendo miedo a los zombies, y se irá escondiendo menos, además, de aumentar su dureza al esconderse. Seta miédica, tiene un coste en soles de 25, una recarga de 5 segundos, una dureza de 200, y un daño de 20. Su nutriente es muy bueno, ya que, se une a las setas miédicas que tiene a su alrededor, para disparar una ráfaga de esporras, que empuja a los zombies. Y es por eso que, seta miédica, se merece el puesto número 10. En el puesto número 9, tenemos a, petabaya. Petabaya, es una planta perteneciente a la familia armamenta. Petabaya, lanza vallas explosivas al último zombie de su línea, aturdiéndolo momentáneamente. Esta planta, es buena en cuanto al daño que hace, pero, lo que la hace quedar en este puesto, es que, tarda mucho en hacer su ataque. Tiene un coste en soles alto, y también, tiene una recarga lenta. Petabaya, tiene otra desventaja, la cual es que, dispara solamente al último zombie de la línea, y si juegas solo con ella es difícil, ya que, los zombies que van por delante, se comerán tus defensas fácilmente. Así que, necesitas usarla con más plantas. Petabaya, tiene un coste en soles de 225, una recarga de 12 segundos, una dureza de 175, y un daño de 90. Con su nutriente, no hace la gran cosa, solo lanza proyectiles, cubriendo la columna objetivo con vallas explosivas, que no hacen mucho daño. Y es por eso que, petabaya, se queda con el puesto número 9. En el puesto número 8, nos encontramos a, Drosera zampona. Drosera zampona, es una planta perteneciente a la familia Iluminamenta. Drosera zampona, salta, y atrapa a los zombies desprevenidos de su casilla, absorbiéndolos, para producir soles. Esta planta, puede servir, para bloquear el avance de los zombies por corto tiempo, mientras esta, atrapa a un zombie. Además, también sirve, para producir soles periódicamente, mientras absorbe al zombie que tenga atrapado. Aunque, hay que decir que, existen mejores plantas productoras de sol, como lo son, la salvia solar, y la enredadera reluciente. Una ventaja de la planta es que, no puede ser comida por los zombies, aplastada, movida, ser atrapada por el zombie pulpo, o tampoco, ser pescada por el zombie pescador, y más cosas. Aunque también tiene desventaja, como que no puede engullir a zombies, como por ejemplo, el zombie stain. Drosera zampona, tiene un coste en soles de 100, una recarga de 15 segundos, y un daño de 26. Con su nutriente, engulla varios zombies, para atraparlos por un tiempo, y producir soles. Y es por eso que, Drosera zampona, merece el puesto número 8. En el puesto número 7, nos encontramos a, chile gélido. Chile gélido, es una planta perteneciente a la familia menta invernal. La explosión de chile gélido, inflige grandes daños a los zombies, y daño de zona circular, a las casillas de su línea, además, de dejar 3 líneas congeladas a su paso. Chile gélido, es una planta proveniente del antiguo plantas contra zombies adventures, donde, tenía una habilidad similar. Esta planta es buena, ya que, puede ayudar mucho, para acabar con los zombies, que estén en su zona, y también, al congelar a los zombies cercanos, para así, poder atacar con tu defensa más rápido. Además, tiene una recarga muy buena, mucho más rápida que la de jalapeño, y así, podrás plantarla un poco más seguido. Chile gélido, tiene un coste en soles de 100, una recarga buena, de 15 segundos, un daño de 1200, y un daño en zona circular de 1900. Y es por eso que, chile gélido, merece este puesto número 7. En el puesto número 6, nos encontramos a, melífera. Melífera, es una planta perteneciente a la familia encantamenta. Melífera, es una planta defensiva encantada que, captura, y dispara abejas traviesas, que atacan a los zombies cercanos, cuando se sienten amenazadas. Esta planta es buena, ya que, lanza varias abejas a los zombies que tenga por delante, o detrás, que les irán haciendo daño, y reduciendo su daño de ataque, y además, si está muy cerca un zombie, lo atuedirá por un tiempo. Algo bueno de esta, es que, mientras más las subas de nivel, más abejas disparará, y menos tiempo le tomará, en disparar las abejas. Esta planta, tiene un combo, ya que, si colocas a una planta eléctrica frente a melífera, ya sea, con el junco eléctrico, o con la flor eléctrica, disparará abejas eléctricas, que multiplicarán su daño por 1.5, volviéndose más poderosa. Melífera, tiene un coste en soles de 300, una recarga regular de 20 segundos, una dureza de 300, un daño de 20, y una duración de la abeja de 10 segundos. Con su nutriente, disparará abejas más potentes, que buscarán a los zombies, y los aturdirá brevemente. Y es por eso que, melífera, merece el puesto número 6. En el puesto número 5, nos encontramos a, conchi. Conchi, es una planta perteneciente a la familia forza menta. Conchi, encadena 5 ataques rápidos para atacar. Después, aumenta su acumulación de ki, hasta 5. Cada acumulación, va mejorando el daño, y el empuje. En la acumulación final, deberás tocar a conchi, para desatar un gran ataque de estruendo. Aquí ya comenzamos con las plantas buenísimas, ya que, esta planta va haciendo más daño, mientras va atacando a los zombies, además, de empujarlos cada vez más lejos. Y al final, hará un ataque de estruendo, en un área de 3x3, haciendo un gran daño, y reduciendo al 20% el daño de los zombies, durante 18 segundos. Con esta planta, puedes crear un combo con trebolador, plantando un trebolador, al momento que conchi haga retroceder a los zombies, volviéndose así, mucho más útil. A nivel 5, al tocar la flor brillante, desatará un devastador ataque de estruendo, y mientras más las uvas de nivel, más poderosa será. Conchi, tiene un coste en soles de 150, una recarga buena de 12 segundos para lo que hace, una dureza de 175, un daño de 50, y un daño de estruendo de 350. Con su nutriente, activa inmediatamente su ataque estruendo varias veces, que infligirá daños en una zona de 3x3, además, de también, reducir el daño de los zombies. Y es por eso que, conchi, merece este puesto número 5. En el puesto número 4, tenemos a, brote de frijol. Brote de frijol, es una planta perteneciente a la familia reforza menta. Brote de frijol, es una planta muy amable, con un lado oscuro monstruoso. Cuando brote de frijol sufre demasiado daño, se convierte en un monstruo peleón. Esta planta, sin duda, es muy buena, pues, no solo sirve como defensa, sino, que mientras se la comen, va creciendo por etapas, hasta golpear rápidamente a los zombies. Y lo mejor, es que si ya no tiene ningún zombie que golpear, vuelve a su estado pasivo, quedando completamente curado, en cuanto salud. Aunque, también la puedes usar en combo, con el aloe, ya que, los zombies se la pueden comer mientras la atacan, y con el aloe, lo irá curando, evitando, que se la terminen comiendo por completo, y así, volviéndose casi infinita. Lo mejor de esta planta, es cuando la pones con la reforza menta, pues, activará su nutriente inmediatamente, causando un daño devastador. Brote de frijol, tiene un coste en soles de 75, una buena recarga de 12 segundos, una dureza buena de 2000, un daño de 30, y un límite de furia de 1400. Con su nutriente, se convierte en monstruo, enviando enormes ondas de choque, por delante y por detrás. Y es por eso que, brote de frijol, merece este puesto número 4. Y ahora si, llegamos a los 3 primeros puestos, empezando con el puesto número 3. Este puesto le pertenece a, gelatinadora. Gelatinadora, es una planta perteneciente a la familia de tenimenta. Gelatinadora, es una planta de uso instantáneo, que aplasta a los zombies de su línea, utilizando su masa gelatinosa. Además, deja un charco de pringue ácido, que ralentiza, y daña a los zombies, cuando un zombie sea aplastado. Sin duda, esta planta es muy rota, pues, sabemos que, a nivel 1, lanza una gelatinadora. Pero al llegar a nivel 5, esta lanzará 3 gelatinadoras, en 3 líneas. Y ni hablar a nivel 9, pues, en este nivel, lanza gelatinadoras en todas las líneas, destruyendo todo a su paso, además, de poder plantarla muy seguido, y hacer mucho daño, volviéndose muy poderosa. Esta planta está en este puesto, porque, sabemos que es difícil subir a una planta a nivel 10, necesitando muchos paquetes de semillas, de ahí en fuera, es buenísima. Gelatinadora, tiene un coste en soles de 75, una recarga de 10 segundos, y un daño de 65. Y es por eso que, gelatinadora, se lleva la medalla de bronce, quedando en el puesto número 3. En el puesto número 2, nos encontramos a, bambú espartano. Bambú espartano, es una planta perteneciente a la familia lanzamenta. Bambú espartano, es un feroz guerrero de bambú que puede soportar grandes daños. Y cuando se le rompe el escudo, entrará en trance de batalla, y hará aún más daño. No hay mucho que decir de esta planta, solo que es buenísima, pues, hace un daño considerable, además, de atravesar a varios zombies a la vez, de manera similar a la pokra. Solo que esta tiene más dureza, además, de hacer un por 3 de daño, al momento de que se le rompa el escudo, acabando rápidamente con los zombies. Bambú espartano, tiene un coste en soles de 175, una dureza de 600, una recarga de 15 segundos, y un daño de 70. Con su nutriente, da un golpetazo con su lanza para dañar, y empujar varias veces a los zombies. Y es por eso que, bambú espartano, se lleva la medalla de plata, con el puesto número 2. Y quien se lleva el puesto ganador, en el puesto número 1 es, gorro de noche. Gorro de noche, es una planta perteneciente a la familia enfermenta. Gorro de noche, dispara estrellas venenosas perforadoras por la línea, y se repliega en modo sigiloso tóxico, cuando los zombies se acercan demasiado. Después, de que gorro de noche, pasara por bastantes actualizaciones, y que saliera en bastantes pantallas de carga, se liberó finalmente en el mes de noviembre de este año 2023. Valiendo la pena la espera por esta, ya que, esta planta hace bastante daño, y atraviesa y acaba con casi todos los zombies con sus estrellas, y su potente veneno. Además, cuando está en modo sigiloso, hace mucho más daño tóxico. Y lo mejor de la planta es que, evita casi todos los ataques de los zombies, volviéndose casi indestructible. A excepción de algunas cosas, como las mareas altas. Esta planta, es proveniente de plantas contra zombies héroes. Gorro de noche, tiene un coste en soles de 300, una recalga muy rápida de 5 segundos, un daño de 30, y un gran veneno. Con su nutriente, envenena a los zombies en 3 líneas, y los empujará, si es que estos sobreviven. Y es por eso que, la ganadora en este top, y quien se lleva la medalla de oro, es, gorro de noche, en el puesto número 1. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, cuéntenme que tal les pareció el top. La verdad, este año fue difícil elegir a que planta poner en cada puesto. Y por cierto, si no agregué a seta congelada, o abadabum, es porque estas plantas saldrán en su torneo en 2024. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, y suscribirse. Y si quieren unirse a mi servidor de discord, estará en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.